Son Noticias 24.com ¿Cuántos están aquí? Aquí en este hospital, en el hospital de Nueva Magdalena, tenemos tres policías y en el hospital regional, otros tres policías. ¿Se hablaba de un enfrentamiento con grupos delincuenciales? El grupo, estamos a la expectativa, estamos revisando, verificando la información para saber qué grupo delincuencial fue el que atacó a nuestros policías y pues estamos en esa identificación. ¿Un enfrentamiento? No, ellos estaban realizando una actividad de erradicación manual de cultivos, a la cual al paso de la patrulla se fue activado el artefacto y pues de ahí resulta lamentablemente los lesionados nuestros policías. ¿Cómo están, coronel? ¿Están heridos de gravedad o están estables? Están estables al momento, están haciendo atendidos, las cuales pues están haciendo unos exámenes médicos como unos rayos X y hay uno que presenta una laceración en la altura del pómulo. ¿Qué cargos tienen? Son patrulleros y hay un muchacho que es un auxiliar de policía también. Ok, gracias.